¿Cómo se llama? Nairobi Para Nairobi, alegres mensajeros del amor Reparte el cuarteto del amor Alegres mensajeros del amor Lleva de esta carta mi única ilusión Al solitario pueblito donde está La dueña de mi humilde y dueño corazón Es ella la más bella del lugar Son sus ojos doluceros que soñé Que feliz sería yo el día que con Nairobi Cantemos la canción de Tremestrés Quiero, quiero, quiero mi linda Nairobi Contigo ser feliz cantando Mi corazón hacia la tierra